Sentado bajo una cruz carilano, sobre el desorden sin par de este mundo, busco rendijas de luz a la vida, busco rendijas de sol a la historia, busco voces de candor y alegrías, busco voces de candor y esperanza, vaya mi canto a los niños, vaya mi voz al humilde, del frescor del rocío, venga el pajarillo herido. Caminando por el mundo voy buscando, mis eslabones perdidos más antiguos, busco entender la doctrina de los hombres, busco entender la enseñanza de los dioses, mis políticos amores hoy sin cumbres, mis políticos amores hoy sin cumbres. Venga el pintor y su ideal, venga el poeta marginal, dejando hombres con sus quemas, pensador ven con tus ganas. Sentado frente al fogón, gritando, oigo el chamuscar del hombre y sus sueños, y ser hermanos laborando noche y día, ser hermanos laborando sin descanso, luchando eternamente por la vida, luchando eternamente por la vida. Irritando, carilando, hoy buscando, hoy buscando, tú y yo estamos buscando, hoy buscando. ¡Gracias por ver el video!